Fósforo, funciones de eficiencia y toxicidad. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. El nombre proviene del griego fós, que significa luz, y foros, portador. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno, grupo 15 o 5A, de los nitrogenoides, que se encuentran en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en un estado fundamental. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz. El fósforo como molécula de fosfato inorgánico forma parte de las moléculas de ADN y ARN, las cuales lo utilizan para almacenar y transportar energía mediante el nadenosintrifosfato, el ATP. Además, la adición y eliminación de grupos fosfatos a las proteínas, fosforilación y desfosforilación, respectivamente, es el mecanismo principal para regular la actividad de proteínas intracelulares. Y de ese modo, el metabolismo de las células eucariotas, tales como los espermatozoides. Entre sus funciones, el fósforo es un macronutriente importante, que junto con el nitrógeno y el potasio, forman los llamados macroelementos primarios. Forma cerca del 0.2% del peso seco de las plantas. Es un elemento fundamental en los ácidos nucleicos e involucrados en la división y elongación celular, transferencia y almacén de energía, además del correcto funcionamiento de algunos organelos como las membranas. Es un componente clave de moléculas como los ácidos nucleicos, uniendo los nucleótidos por los enlaces fosfodiéster, fosfolípidos y ATP. En plantas deficientes de fósforo, es común que se acumule almidón en las hojas, debido a que el fósforo funciona aquí como un transportador de las moléculas de sacarosa. Hay una gran demanda de fósforo durante las etapas iniciales de crecimiento. Por eso es importante tener este elemento a disposición de la semilla para que pueda realizar el proceso de germinación. Las reservas de fósforo en las semillas son un factor clave en este vigor de las plántulas. Más del 80% del fertilizante fosfórico aplicado se vuelve inmóvil y no disponible para la absorción, precipitación o conversión a la forma orgánica. Esto significa que donde nosotros apliquemos este compuesto fosfatado, se van a quedar ahí, literalmente, moviéndose unos cuantos milímetros en cuestión de unos días o semanas, lo que provoca que no esté disponible para la planta, así es que estos fertilizantes fueron enterrados de manera muy profunda en el suelo. Mencionábamos que el fósforo es fundamental en los ácidos nucleicos. Esto es debido a que el grupo fosfato, que es el componente principal que tiene fósforo, es el que permite la unión entre los nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos. Aquí lo podemos observar uniéndose al azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Y vemos que cómo se van uniendo uno a uno mediante los famosos enlaces fosfodiéster. También se mencionaba que el ATP o adenosimplifosfato es la molécula encargada del transporte de energía y también es fundamental para muchos procesos bioquímicos de enlace o rompimiento de moléculas, en donde esta molécula participa como transportador energético. Mencionábamos que las membranas. También es importante la presencia de fósforo, sobre todo en los lípidos de membrana, en los fosfolípidos, cuya cabeza o parte donde se une con los ácidos grasos tiene una rica concentración de este elemento químico en el glicerol. Otra función importante que mencionábamos es que el fósforo es el elemento primordial para el inicio de la germinación de las semillas. Esto es debido a que se almacenan altas concentraciones de la molécula llamada fitato. También el fitato funciona como un almacén de otros nutrientes, principalmente de zinc. Se cree que el fitato en este caso disminuye la biodisponibilidad de zinc. Los granos de cereales son ricos en fitatos. El fitato forma complejos insolubles con el zinc. La concentración de fitato es muy baja en el endospermo. El fósforo del fitato es muy importante durante la germinación de semillas. Y los fitatos tienen la capacidad de capturar elementos pesados del suelo como el níquel, el uranio y otros contaminantes inorgánicos, por lo que se ha buscado utilizarlos en los procesos de bioremediación. En la imagen observamos una parcela experimental en donde se han probado plantas sembrando las con semillas deficientes en fitato y con altas concentraciones de fitato. Y aquí gráficamente se observa el gran vigor que tienen las plantas que tienen fitato en altas concentraciones con respecto a sus tratamientos de bajo fitato. Otro hecho importante es que el fósforo inorgánico inhibe la síntesis de almidón. La ADP glucosa pirofosforilasa es sensible a las altas concentraciones de fósforo inorgánico que induce la traslocación de fósforo triosa al citoplasma. La inhibición de almidón por las altas concentraciones del fósforo es causada por dos mecanismos distintos en los cloroplastos. La enzima clave para la síntesis de almidón en el cloroplasto, la ADP glucosa pirofosforilasa, la vía 1, es inhibida por el PI y estimulada por triosafosfatos, el TP. Por tanto, la relación de pirofosfato y triosafosfatos tiene una gran influencia sobre el nivel de síntesis del almidón en los cloroplastos. El otro mecanismo regulado por el pirofosfato es la liberación de triosafosfatos, TP, de los cloroplastos principales, producto de la fijación del CO2. Esta liberación es regulada por un transportador de fosfatos localizado en la membrana interna del cloroplasto, es la vía número 2, y facilitando así el intercambio del pirofosfato a triosafosfatos. ¿Cierto? Pueden ver ustedes un mecanismo de regulación para la producción de azúcares. En las plantas. ¿Cuál es el origen del fósforo? El fósforo tiene su origen en la descomposición de la roca madre, formada por fosfatos minerales entre un 40 a 80%, más o menos solubles, que junto con la materia orgánica, un 20 a 60%, constituyen la fracción insoluble o de lente de incorporación. Los fosfatos minerales se encuentran retenidos en el suelo en dos formas. Uno, formando parte estructural de arcillas y de los óxidos de hierro y aluminio, o precipitado. Los compuestos resultados de la precipitación van desde los fosfatos de hierro y aluminio, los fosfatos cálcicos, y por último, el hidroxiopatito. El fósforo de origen orgánico sufre los mismos procesos de transformación que el nitrógeno, lo que significa que debe de pasar por un proceso de mineralización que está mediado por ciertos microorganismos presentes en el suelo. También depende mucho de la concentración de materia orgánica. El fósforo inorgánico condiciona su solubilidad al pH y a la presencia de cationes principalmente divalentes o trivalentes. Y aquí en el cuadro podemos ver estos fuentes, fosfatos minerales, fosfatos de calcio, de solubilidad variable, altamente inestables, fosfatos gricálcico insoluble, estables en suelos básicos. Fosfatos de hierro y aluminio insolubles, estables en suelos ácidos. Fosfatos orgánicos, disponibilidad variable, mineralización, sí. La concentración de carbono fósforo es mayor a 300. Si hablamos de la absorción de fósforo por las plantas, pues vemos aquí cuáles son los procesos implicados para que éste esté disponible para la planta. Tenemos que el fósforo en el suelo, el fósforo se encuentra en su forma orgánica entre un 20 y 80% del total. El fósforo mineral disponible para las plantas por la absorción y solubilización. También se pasa en la forma de fosfato disponible para las plantas en concentraciones mayores a 10 micromoles en la solución del suelo. También esto se ve incrementado por las raíces protoides para la absorción de nutrientes como el fósforo. Y también por la interacción de hongos micorrísicos que incrementan la absorción de fósforo. Y aquí es muy importante hacer hincapié en que las micorrisas, al aumentar la zona de búsqueda de agua y nutrientes, permiten la mejor absorción de este nutriente. Que como mencionábamos al inicio de esta presentación, es un elemento que se mueve muy poco en el suelo. Por lo tanto, el lugar donde se encuentra el fósforo difícilmente se va a mover ahí más que unos cuantos milímetros en cuestión de unos meses. Por lo que la simbiosis entre los hongos y las raíces de la planta, se permite a esta disponer de nutrientes que por sí misma no podría absorber. En este cuadro podemos ver nosotros el papel de la difusión del fósforo a las raíces. La inmensa mayoría de las moléculas que entran al interior de la planta va a ser en este caso en el fósforo por la difusión. Comparado con otros procesos y otros nutrientes, vemos una gran variación en las concentraciones. Esto debido a que estos nutrientes son más o menos disponibles en forma de sales o de compuestos más complejos. Recordando, las formas que tiene la planta de absorber estos nutrientes, pues tenemos que la intercepción es el volumen de suelo reemplazado por la raíz. Esto significa que conforme va creciendo, las raíces van ocupando un espacio y en ese proceso van capturando nutrientes o encontrándolos a su paso. En el segundo, tenemos el flujo de masas, transporte de la solución del suelo a través de un potencial de gradiente hídrico. En este caso, es dirigido por la transpiración. Depende mucho de la humedad del suelo y también de la humedad relativa y la transpiración que tenga la planta. Entre mayor sea esta transpiración, es mayor la absorción de agua, pero si esto no se encuentra una cantidad de vida en el suelo, este proceso no funciona adecuadamente. En número tres, tenemos la difusión, transporte de minerales en la solución del suelo de acuerdo al gradiente de concentración. Dependiendo de la concentración, tanto del interior como del exterior de las raíces, es que se da el movimiento a través de las membranas de las células, lo que permite el paso o la salida de los nutrientes debido a esta diferencia de concentraciones. Relaciones entre el ciclo del fósforo y los componentes orgánicos y minerales. En este esquema, los cuadros negros son las entradas al sistema, los grises las fracciones disponibles y sin color las fracciones minerales. Sin recuadro, procesos y factores que tienen influencia en la disponibilidad del fósforo. MO significa materia orgánica. Entonces, ustedes dicen que aquí el fósforo en la fracción mineral está disponible en forma de ácidos fosfóricos o ortofosfato. De aquí tenemos que hay un proceso de mineralización en donde la materia orgánica activa la masa microbiana y se da una materia orgánica de fracción lábida y esto se debe a la concentración de residuos orgánicos presentes en el suelo y esto permite la movilidad del nutriente hasta cierto punto. También tenemos fuentes importantes de fósforo con la aplicación de fertilizantes por la meteorización de los minerales primarios y la desorción de las arcillas, óxidos y carbonatos presentes en el suelo. También tenemos una pérdida o una disponibilidad del nutriente cuando éste se encuentra reaccionando con elementos como el calcio, el hierro, magnesio y aluminio. Pero todo esto depende del pH que tengamos en el suelo. También tenemos como factores importantes que limitan o que permiten la absorción de fósforo, la temperatura, la humedad, la precipitación o riego y el crecimiento y desarrollo de la planta. También como en el caso del nitrógeno tenemos fenómenos como la escorrentía, la erosión y la exiliación de fertilizantes fosfatados, lo cual hace que muchos de estos nutrientes terminen desgraciadamente en los cuerpos de agua como ríos, lagunas, mares y océanos contaminando estas zonas y aumentando así el fenómeno conocido como eutrofización. Si hablamos de los síntomas de deficiencia de este nutriente, pues los síntomas visuales aparecen antes en hojas viejas debido a su movilidad en la planta. El fósforo interviene en la formación de azúcares de 5 átomos de carbono, ciclo de las pentosas. Así cuando hay falta de este elemento, los carbonos utilizados en este ciclo no pueden formar azúcares. Estos carbonos son desviados a la formación de antocianinas, que son pigmentos de color morado. De ahí vemos ese cambio de coloración de verde a morado casi tirando a negro. Y es por eso que uno de los síntomas visuales de la falta de fósforo en las plantas sean la aparición de bandas amoratadas en los bordes de las hojas maduras, que comienzan por el lápiz y los bordes. Se suelen formar también ondulaciones. En estados deficitarios más avanzados las hojas se muestran con coloraciones que van del pardo al negro. Y esto es muy típico de fósforo. Si lo comparamos con el resto de nutrientes, el fósforo da nada más este tipo de coloraciones casi negras cuando tiene altas deficiencias del nutriente de la planta. Las plantas deficientes en fósforo presentan un sistema radicular raquítico, que quiere decir que es muy pequeñito, escaso vigor y falta de crecimiento, floración deficiente y tardía, falta de fecundación de frutos y un ligero retraso en la maduración con una escasa calidad añadida. Las hojas son directas y pequeñas, con nerviones pronunciadas. El retardo del crecimiento y un color verde oscuro pueden ser síntomas de deficiencia de fósforo. Si la deficiencia es severa en algunos cultivos como la papa, las hojas tienden a enrollarse para arriba o también decimos que se empiezan a cucharear o se ponen como una forma de cuchar estas hojas. Al iniciarse la floración y la madurez se producen semillas y frutos pequeños. Cuando tenemos un exceso de este nutriente en el suelo, el crecimiento de la planta es relativamente lento y esto puede llegar a disminuir de forma considerable el rendimiento de los cultivos. Ya viendo de forma visual estos síntomas, pues en el caso del maíz observamos esa coloración morada típica debido a la producción de altocianinas, que son pigmentos que producen las plantas, pero sobre todo abundan cuando disminuye la producción de clorofila. También, debido a la baja concentración de fósforo, vemos un requítico crecimiento de la planta, en este caso enanismo, otro síntoma claro de un problema nutrimental. En esta imagen observamos con más detalle los efectos de dos tratamientos, uno donde no se usó fósforo y otro donde se usaron hasta 120 unidades de estos fertilizantes fosfatados y vean la gran diferencia entre las dos parcelas. La parcela de la mano derecha, observamos plantas vigorosas de un color verde bastante firme y no detectamos ningún síntoma de deficiencias, mientras que las plantas del lado izquierdo de la imagen, pues vemos típicos problemas de deficiencia de fósforo, tamaño requítico, clorosis, inclusive vemos zonas de la planta que ya piensan, presentan coloraciones moradas en su estructura. Aunque esto fácilmente podría ser confundido con nitrógeno o potasio, pero si esto sigue avanzando, vamos a ver en etapas de más avance en la producción de antocianinas en el cuerpo de la planta. Aquí vemos una comparativa entre una planta fertilizada con todos sus nutrientes y con plantas deficientes de fósforo. Pero vean ustedes que la coloración de las hojas es ese color morado negro en los bordes y en la punta de las hojas. También se ve esa coloración en la parte de la caña de la planta, lo que nos da una muy buena información sobre qué problema podemos tener en nuestra parcela. Aquí comparando las hojas, pues vemos nosotros que en un suministro adecuado de fósforo, pues las hojas se ven verdes, lisas y sin ningún problema a la vista. Mientras que el bajo suministro provoca esta coloración morada negra e inclusive zonas ya muertas, o sea, tejido necrótico. Esto se debe a etapas más avanzadas del desarrollo de la planta, por lo que estas reservas de fósforo que se acumularon en el cuerpo de la planta tienen que ser utilizadas en las partes más jóvenes para poder terminar el ciclo de vida del cultivo. Si nosotros observamos estos problemas de deficiencia en cultivos como el tomate, observamos que aquí la planta se ve como aguitada, triste, marchita. Lo que sucede aquí es que ha perdido el vigor y aquí vemos ya hojas con tejido necrótico y deformadas con ese acucharamiento que se mencionaba anteriormente. En el caso del trigo, el trigo deficiente en fósforo es más sensible a estrés y enfermedades. Las plantas deficientes tienden a mantener un color verde más oscuro que las plantas adecuadamente nutridas e incluso puede tornar a morado. El crecimiento y la moderación del cultivo se demoran, el amacollamiento se reduce marcadamente. Si la deficiencia es severa, se puede observar el marchitamiento de las puntas de las hojas. Al ser el fósforo un nutriente móvil en las plantas, las deficiencias se observan en primer lugar en las hojas inferiores, o sea, la parte más vieja de la planta, debido a que la fisiología de la planta tiene que sacar adelante el ciclo y terminarlo con lo mejor posible la producción, producción en este caso de grano. Las deficiencias en plantas como las leguminosas, pues son bastante visibles. Observamos un oscurecimiento de las hojas en el caso del soya, crecimientos requíticos y coloraciones moradas púrpuras en cultivos como el garbanzo, como se ven en estas imágenes. En papa, observamos este cambio en la forma de la hoja, zonas de tejido de color negro y algunas dañadas con tejido necrótico. Vemos ese acucharamiento que se mencionaba al inicio en algunas de estas hojas. En aguacate, pues también es muy típico observar estos problemas de deficiencia, sobre todo en la hoja, donde vemos una deformación y cambio de coloración de las mismas. Bueno, si hablamos de la dinámica del fósforo en los suelos agrícolas, pues vemos que tenemos fosfatos en solución, ya sea en forma de ácido fosfórico o ortofosfatos. Y aquí vemos que la mineralización o inmovilización de estos nutrientes depende del pH, como mencionamos anteriormente, pero también del contenido de materia orgánica. Recordando que en los suelos agrícolas, el mínimo de materia orgánica se considera es de un 3%, mientras que el ideal en los suelos es de un 5%. Lo que nos pone a pensar y a buscar la manera de incrementar esta materia orgánica y con esto aumentar la disponibilidad de ciertos nutrientes. Hablamos de que el pH tiene efectos sobre la disponibilidad del fósforo. En los suelos alcalinos, con pH mayores a 7, el fósforo reacciona rápidamente con el calcio formando fosfatos de calcio insolubles, lo que provoca que estas sales retengan fuertemente el fósforo y no esté disponible para las plantas. En suelos ácidos con pH menores a 5.5, o sea, ligeramente ácidos, ya empieza a haber problemas con aluminio y hierro porque reaccionan formando fosfatos solubles a formando fosfatos amorfos de aluminio y hierro que son muy pocos solubles, lo cual captura muy fuertemente el fósforo y lo hace... y hace que no esté disponible para el cultivo. Por lo tanto, si nosotros queremos remediar estos problemas o mitigar estos problemas debido al pH, podemos hacer enmiendas o utilizar yeso o monmorelonita dependiendo de la situación que tengamos de pH en el suelo. Pero todas estas cosas deben de hacerse después de los análisis de suelo y de agua. Cosas muy importantes para poder determinar el tratamiento a seguir. Extractibilidad disponible de fósforo. Tenemos fósforo inmediatamente accesible en la solución del suelo. Tenemos alta accesibilidad en fósforo absorbido en la superficie. Pero empezamos a tener problemas de baja disponibilidad cuando está fuertemente fijado en la materia orgánica y muy baja o muy baja extractibilidad cuando este fósforo está fuertemente fijado en accesible o precipitado o mencionamos anteriormente, afectado por una alta concentración de materia orgánica o pH altos o muy bajos. Con respecto a la movilidad del fósforo en el suelo, algunos estudios han demostrado que después de dos días, un gránulo de fósforo aplicado enterrado en el suelo se mueve apenas 10.4 milímetros, mientras que siete días después este movimiento se decrecienta hasta los 14 y llegando hasta 16.8 en 28 días después de aplicado. Lo que significa que este nutriente es muy poco móvil en el suelo si no es mineralizado por la materia orgánica. Lo cual hace que cuando... Aquí lo que vemos es un técnico revisando el correcto enterrado del fertilizante. Si nosotros aplicamos el fósforo a una profundidad mayor a la zona donde está sembrada la semilla, este nunca tendrá acceso a este nutriente. Por lo tanto, muchos productores y técnicos recomiendan la técnica del 2x2, que significa que debemos de enterrar el fertilizante a dos pulgadas del suelo, bajo el suelo, y a dos pulgadas de distancia de la semilla. E inclusive, se dice que debemos de utilizar semilla tratada con fósforo por lo menos 24 horas para tenerla lista para la siembra. Es como si estuviéramos inoculando en estas situaciones microorganismos como risobium o micorrisas para lograr la correcta asimilación de los nutrientes. Por eso, también es muy importante tener los fertilizantes enterrados y evitar los problemas de lixiviación, volatilización y lavado debido al agua de riego y otros factores ambientales. También, hemos visto en las investigaciones que cuando las plantas son colonizadas por micorrisas y risobium se aumenta la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, como se puede observar en esta imagen, el garbanzo colonizado por estos dos microorganismos, aumentando la zona de búsqueda de agua y nutrientes, o sea, la risósfera, la zona que tiene contacto la planta con el suelo, la zona inmediatamente después de la raíz. En esta imagen observamos lo que es el fenómeno de eutrofización debido a la contaminación por nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Como estos nutrientes son fácilmente lavados por el agua y transportados por la misma, llegan a los cuerpos de los ríos, lagos, lagunas, océanos y mares y su presencia en estos lugares provoca un aumento indiscriminado en la población de algas y protosuarios, provocando con ello una disminución considerable del oxígeno y llegando a matar a especies marinas y acuáticas. Esto es debido a la alta concentración también de fosfatos en productos como los detergentes que son necesarios para la captura del calcio y así disminuir la dureza del agua en el proceso de lavado. Aunque actualmente se buscan productos que hagan que el fosfato desaparezca de los detergentes pero todavía no se ve esto en el mercado. Entonces, lo que se recomendaría a todos los productores es hacer los análisis de suelo pertinentes y en base a esta información realizar su programa de fertilización porque en muchos suelos se encontrará que el fósforo presente es suficiente para mantener el proceso productivo pero si no se hacen estos análisis corremos el grave riesgo de contaminar el suelo y provocar problemas en el desarrollo y crecimiento de los cultivos por eso siempre debemos de hacer hincapié de que los laboratorios o en su defecto los kits de pruebas rápidos son esenciales para tener información en esta época es muy importante para tener una producción tanto en campo abierto como en amistos protegidos de éxito la preparación es muy importante en todos estos campos y con esto termino esta presentación espero que haya sido de su agrado y muchas gracias y nos vemos en la siguiente en la siguiente